Mi corazón Sobreviviendo por amor Quedamos siempre tú y yo Como el día que amanece Me iluminas todo al llegar Y descubro en tus ojos Que la búsqueda tiene un final Y nuestra estrella guiará Lo que esta vez es Inevitable Eterno Tan grande como el universo Inevitable Sincero Apasionado Como un beso Feliz que al fin me entrego Nuevamente a ti Mi corazón Tengo a mis manos y verás Como lo nuestro es Inevitable Eterno Tan grande como el universo Tan grande como el universo Feliz que al fin me entrego Nuevamente a ti Nuevamente a ti Nuevamente a ti Inevitable 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 Sincero 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 Sincero